Y los seis, ¿no? Y los seis, ¿qué también hay que llevar allá? Fíjale, es muy, es muy. Pero si te dan el gampal a la cara. Mira cómo se come la gamba, Matías. Mira, cómo se destroza este que está con la gamba. Está destrozando. Ah, pues muy bien, ¿no? ¿Has visto cómo está destrozando? Pues muy bien porque tiene hambre, ¿no? Hombre, claro. Tiene hambre desde la que come. Tiene razón, Matías. Y las gambas se pueden comer, que yo también como gambas, ¿no? Mira, mira, Matías. Se ha comido la cabeza. Sí, lo ha comido. Se está comiendo las tripas a la langosta, ¿sabes? No toques la boca. No voy a ver, a ver. Se está comiendo las tripas. Mira las patas, se lo come todo. ¡Ay, cuidado con ese pato, eh! ¿Ale, son mariota? Sí. Qué asco me da. Mira, la tormenta voy a dejar en el barco. Pues nada, para la excursión, ¿vale? Vamos a pillar las sobras, va. Para esta noche hacer una tapita. Después me envías el vídeo. ¿Quieres cenarla? Para mi, el otro. ¿Cangrejo, Matías? Mira, eso esta noche traigo yo, con un sofrito, con unos ajitos, con tomates, las vas a flipar. Ahí ya. Vamos al puente. Vamos al puente. ¿Qué quieres decir? Venga, vamos al puente. ¿Qué quieres decir? No lo borras todavía, Nati. ¿Qué quieres decir? Hola, ¿qué tal? Estamos hoy en el parque de la Ciutadela. Espera, ¿estoy grabando? Estoy en el parque de la Ciutadela y nos estamos divirtiendo mucho con las barquitas. Estamos viendo las gaviotas cómo comen. ¿Cómo tragan? Tragán cangrejo americano. Mira. Mira. A ver. Mira. Mirar, mirar. La gaviotas ha destrozado una langosta. Y una se ha comido un pájaro. Ah, vale, vale. Vamos a ver. Vamos al puente. Vamos los dos puentes. Vamos al puente. ¡Vamos al puente, Matías! ¡Rema! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! Pues, éramos estragos aquí. ¡Matías remando! ¡Natalia, saluda! ¡A todos los días! Aquí vamos. Ahora vamos, directo al puente. Vamos al puente que vais a ver cómo vamos a pasar este puente, porque no tiene mucha... No es muy alto y para poder pasar por debajo tenemos que... que agacharnos todos en la barca y meternos en la barquita debajo a ver, a ver, a ver mirad ahí como se hace selfie la gente vamos a pasar por el puente que bonita que es la nostra ciutat Barcelona Barcelona, la nostra ciutat mirad como pasan por debajo del puente así vamos a pasar nosotros agachaditos todos que casi se vuelcan casi vuelcan la barca venga ahora vamos a tener que agacharnos todos para poder pasar por debajo del puente mira como nos graban porque pasar por aquí no es fácil venga todos abajo cuidado Miquel todos agachados agacharse madre mía bueno habéis visto nuestra aventura de hoy lo que es esto ya se está haciendo de noche creo que en breve ya vamos a dejar el barquito nos hemos divertido nos falta el accidente sin airbag ole que figura pero que figura parece un cisne mira os seguiremos mostrando un poquito más del park de la ciutadela para que vengáis a visitarlo con los niños que es muy bonito parece un cisne tranquilo mamá sabes que yo estaba en la playa a las doce vale mi amor tranquilos venga vamos 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 ¡Gracias!